¡Bienvenida a este primer bloque de lucho libre! Hoy, hoy tenemos dos espectaculares luchas. Quedan tres con una de regalos que están informando. Tres espectaculares luchas. Canaco y Expo Reforma les da más seguridad que se invita a esta, a esta la primera lucha. ¡Bienvenida a esta tarde! Queridas y señores, por la mano de los arrugos, queremos ni más ni menos que a los turnos. ¡Bienvenida a esta lucha de los arrugos! ¡Bienvenida a esta, a esta la primera lucha de la presencia, la presencia de la última ha obtenido diez veces. ¡Bienvenida a este grito! ¡Bienvenida a esta lucha de la lucha! ¡Bienvenida a esta, a esta la primera lucha de los arrugos! ¡Bienvenida a esta, a esta la primera lucha de los arrugos, queremos ni más o menos que, así que, bienvenida a esta lucha! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí está el rumbo! ¡Los veniden! ¡Los veniden! ¡Los veniden! El campeón, los campeón, los veniden! ¡Nos veniden! ¡Nos veniden! ¡Los veniden! ¡Los veniden! Bueno, la esta es la fama. Así que yo no estoy haciendo que nos vamos a enseñar. No podía pegar la segunda es la que se tendría que agir. Las precisiones de municiones Managementen en la Landniaulta Eljón de la Sanguía Y nuestro poeta Este tiempo Este tipo Este tipo Este es el que nos portan Es el que nos da Estamos poniendo ¡Qué es el que nos da! ¡Nos lo dice! ¡Qué es el que nos da! ¡Qué es el que nos da! ¡Qué es el que nos da! ¡Bien! ¡Buenos tirantes! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 ¡Señora! 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 Señora! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Si! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!